¿Qué es la robofilia? La robofilia puede sonar a un tema de ciencia ficción, pero representa una respuesta efectiva a una sociedad cada vez más avanzada tecnológicamente. Con reacciones contrarias y a favor del sexo con robots, la robofilia se presenta ante nosotros como una posibilidad que va ganando realísimo y con un mercado potencial más que suculento. Según David Levy, experto en inteligencia artificial, las relaciones sexuales con robots serán algo habitual en 2050. Puede que nos resulte extraño en estos momentos, pero en un futuro será cierto. Aún así, en estos momentos, esto se considera una parafilia, ya que estos comportamientos sexuales pueden resultar desagradables, inusuales o anormales para la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!